¡Ey! Muy buenas espartanos, ¿qué tal? Bueno, hoy les voy a traer algo distinto. Voy a hacer unas tortas de calabacín y brotes de espinacas. Estos los podéis hacer al horno o las podéis hacer con aceite a temperatura alta. Y son unas tortitas. Ya verás, esto es súper sencillo. Necesitaremos dos huevos, un par de calabacines, necesitaremos dos o tres dientes de ajo, un poquito de harina, yo voy a utilizar harina de garbanzo bio, brotes de espinacas, el calabacín ya lo he dicho, y dos huevos en un principio. Yo he adquirido esta crena de los chinos con la boquilla para no ensuciarme, lo podéis hacer con una cuchara, pero yo me veo más práctico haciéndolo así y me enguardo menos. Vale, pues nada, esto tiene poca historia, va a ser algo rapidito, esto lo podéis hacer como un primero o como un segundo plato. Es coger los huevos. Y va a tirar un poco, ahora también falta un poquito de leche, por eso. Lo normal sería, en función de lo que queréis hacer. Le podéis echar la leche que queráis, yo ecológica y semi. Tened en cuenta que cuanto más leche le echéis, más harina le tendréis que echar, evidentemente. Está claro. Pues nada, esto tiene poca historia. Aquí es donde tiene más trapín. Podéis tener una máquina para picarlo, o podéis tener una máquina como yo, que lo pique. Los calabacines, por supuesto, ya tienen que estar lavados, eso no hace falta que os lo diga, ¿no? Y poco más. En cuanto pula este, os paso a la parte superior para que veáis cómo vamos conjugando el temita. ¿Vale, chicos y chicas? Bueno, de momento, uno. Os paso arriba. Supongo que me dais bien, ¿no? Las tortitas estas se pueden hacer de muchas formas, ¿eh? Se le puede echar... Que se le puede echar de todo. Las podéis hacer de brócoli, las podéis hacer de... El calabecín ya lo he dicho. Es que se puede hacer de todo, hasta de berenjena, si tú quieres. O sea, es que te acerca... Te acerca casi todas las verduras, por no decirte que todas. Y yo, bueno, como nunca hago nada con harina, pues voy a probar algo con harina. O que sea harina de garbanzo. ¿Por qué le meto dos calabecines en vez de uno? Pues porque a mí me gustan las cosas con sabor. Yo con uno, para mí se me queda un poquito pobre. Ah, sí, bueno, necesitaremos un poquito de levadura. Esta es la de panadería y esta es la de confitería. Yo la que diría que os quierais es la de panadería, que es para panes y tal. Porque lo que vamos a hacer son tortas. Intentaremos hacerlo lo más natural posible. Habéis visto que tampoco lleva mucho tiempo. Agarras un poquito, sí, pero el que quiere innovar un poquito, hacer un poquito, cambiar un poquito en la cocina y hacer algo diferente, pues es lo que toca. Otras tendréis seguramente, otros tendréis seguramente que una máquina esta que lo metes todo y haces... Y te lo preparas. No es mi caso. Aquí la máquina soy yo. Pues esto lo vi el otro día, no sé si fue por el Facebook o dónde fue, un blog. Y la verdad que me cautivó. Dije, hostia, pues eso tiene que estar bueno. Y la verdad que... Ya veis el tiempo que llevamos. O sea que no llevamos nada. Se puede hacer eso, lo que os decía, se puede hacer con patatas, se puede hacer con calabacín, se puede hacer con puerro, se puede hacer... ¡Buah! Con todo tipo de verduras. Esto lo único que pide es... Un poquito de vuestro tiempo. Para poder comer sano. Que tampoco mucho, ¿no? Un poquito de vuestro tiempo para poder comer sano. ¡Creo yo! Bueno, pues ya tenemos... Los dos calabacines cortados por la mitad y picaditos. Rallados. Y esto va a gusto de consumidor. Yo he comprado, he adquirido unos brotes frescos. Y es... Es más de lo mismo. Es aportar un poquito más de verde a la dieta. Ni más, ni menos. Esto evidentemente cuando se puede rayar ya sabéis lo que os toca, ¿no? Bueno, sí que se podría, pero... Vamos a tajo parejo. Sobre todo, cuidado, no os cortéis. Bueno, no sé vosotros. ¿Qué tal? ¿Os salieron los... Los chipis con garbanzos? A mí, la verdad que me quedaron cojonudos, ¿eh? Y con saborcicos, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué bueno! Los garbanzos, la virgen con el arroz y el... Y los chipis. La virgen. Vamos, eso no lo cambio yo ni por 50 hamburguesas de esas de... O pizzas de esas prefabricadas. A mí me das cariño y me das un poquito... Y me das de cuchara todos los días. Y no me despego de ti en todo el año. Y todo así. Y me das de comer y no me despego de ti en todo el año. Ahora, no me despisas de mierda de esas que me voy, ¿eh? A ver, que me las como también, ¿no? Evidentemente, pero... Hostia, de vez en cuando... No, bueno, ¿no? Hemos cogido un par de puñaditos, a ver... El caso, lo suyo hubiera sido que lo hubiera podido picar un poquito más. Le voy a echar más. Voy a probar una cosa que no creo que contiene, pero bueno. Sí que lo pica, lo que pasa que... Te puedo dejar la mano, la verdad. Bueno, vamos a intentar no mierdear mucho. Y vamos a hacerlo como lo estábamos haciendo. Que luego ya sabéis lo que toca. Toca limpiar. Bueno, para freírlo lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer fritos y las podemos hacer al horno. Esto se puede hacer de las dos formas. A uno le gustará un frito y a otro le gustará el horno. A ver cómo está esto. Vale, yo creo que está tocado. Y el resto, para sacar. Para hacer un salteo de gambita o alguna cosita así. Bueno, pues vamos al plan B. Esto lo puedes hacer de dos formas. Si le has echado dos de leche, lo puedes hacer a ojo. Le puedes echar dos de leche, pues a ojo a la que veáis, según como gusten. Yo tampoco las haría muy suaves. A mí me gustan, como se dice, consistentes. Vamos, que quede pastosa. No tiene que quedar tampoco líquida, líquida, líquida. Ahí es lo que os digo. Y le echamos la levadura. Y ya está. Y ya está. Espera, que si no volvemos al mediego, tío. Para que te molan las máquinas, ¿no? Para liar la palda. Esto es igual para donde la mené. Si la mené es para la derecha, para la derecha. Si la mené es para la izquierda, para la izquierda. En el caso de que quede todo barrechado. Yo es que como no soy como la señorita Pepys, yo lo hago todo a ojo. Cuando le veo el puntito, paro y listo. La verdad es que huele muy bien, ¿eh? La verdad es que huele muy bien, ¿eh? Que repose un poquito, una horita o así, si queréis. Media hora, cuarenta minutos. Si reposa un poquito, mejor. Pero si no queréis que repose, tampoco hace falta, ¿eh? Le ponéis un papel film. No voy a empezar a notarse que está la textura un poquito más compacta. No voy a empezar a notar la textura un poquito más compacta. Y ya digo, harina puede utilizar la que quede. Yo utilizo la de garbanzo y la ecológica. No por nada, sino porque para mí es un poquito más sana. A esto más, una vez cuando lo tengáis, le podéis echar la sal. Le podéis echar un poquito de sal. Yo en mi caso ya sabéis que de sal utilizo, ¿no? Sal del Himalaya. Y si os gusta, con un poquito más de impacto, un poquito de pimienta. Con cuidado, ¿eh? Y a otros le gusta con picantito, que a mí me encanta. Pero bueno, si vas a comer los críos, no le ves de picante, está claro. Y esto es una forma también de engañar un poquito a los niños y meterle algo verde, ¿no? Que es lo que hablamos siempre, que cuesta que vamos meter de verde a los niños. Esto mismo, si lo vamos... Bueno, seguramente que lo dejamos en aceite, ¿vale? Lo que vamos a hacer es... Yo tengo las boquillas, pero si no queréis las boquillas, con una cuchara, coges una cuchara, la echáis. El aceite, eso sí, tiene que estar hirviendo. O sea, calentito, ¿vale? Y poca historia más. Yo tengo la manga, que ya apuntan el monedad. Si no lo veo claro clarinete, también lo digo que es la primera vez que lo hago, ¿eh? Así que soy como vosotros, soy virgen en este campo. Vamos a ir recogiendo un poquito. Vamos a utilizar una sartén mediana. De aceite. Vamos a utilizar una sartén mediana. aceite de bolsa olidoli aceite bueno que sepáis que no me pagan por el aceite que me lo regala mi amiga y la verdad que es un lujazo de aceite ya sabéis olidoliva virgen extra las borgiecas oliva arbequina la mejor de la mejor ahí la tenéis bueno chicos y chicas yo ya lo tengo todo preparado vale voy a bueno preparado ya está todo voy a darle voy a recoger por aquí un poquito la cocina vale a fregar las dos o tres cositas que tengo aquí y vuelvo en un plis venga hasta ahora y bueno pues ya estoy por aquí vamos al tema vale pues nada yo en mi caso utilizo cartucho el aceite está tumbando y es tan sencillo como rellenar o lo podéis hacer como os he dicho antes con una con una cucharita y lo echando con una cucharita si no tenéis las mangas estas que yo creo que te acabas enguerrando seguro no tengáis miedo a la hora de meterle chicha vale no saldrán homogéneas tenerlo claro porque la percepción a nadie le gusta y la perfección para mí es aburrida una saldrá más más pegaditas otras más fuertecitas pero si lo que tiene que tener claro es que el aceite esté esté con temperatura esto lo podéis hacer ya os digo es que le podéis hacer hasta con bacalao si queréis la deis un desmigado de bacalao igual que hemos hecho con el calabacín y con el brote de espinaca le podéis hacer un desmenuzado de bacalao como si fuera estilo buñuelos gestos como los buñuelos parecido a los buñuelos lo que pasa es que nos vamos a llamar tortas tortitas o crujientes como queráis mientras sean espartanas les llamáis como queráis no es coña cada uno cada maestrillo su librillo dicen no bueno pues os digo una cosa para ser las primeras que hago francamente tiene buena pinta y dolor huele muy bien y de sabor tiene que estar cojo dudas a lo mejor me atrevo y todo a hacer otras pero con bacalao un bacalao igual lo mismo pero un poquito más contundentes y al horno pues bueno supongo que será un poquito más higiénico más higiénico en el sentido de que no gastas tanto aceite y no sabes es más y no gastas aceite te ahorras el aceite de sabes de cocinar pero estos son megatortas tío omega buñuelos voy a hacer unos cuantos más y luego lo voy a dejar por la noche porque esto como está rico es por es recién hecho en el son cuenta y ¡Gracias! Mira que pinta tiene No me puedo aguantar No os cuento nada Está buenísimo ¡Cómo quema! También tenéis que tener en cuenta una cosa Que si los hacéis gordos y contundentes La fritada le tenéis que dar más tiempo Para que se hagan bien Pero bueno Ya veis que esto es un producto pues eso Es hacer rapidito ¡Oh! ¡Qué bueno! Mira cómo crece ¡Oh! ¡Qué buena pinta! No es porque la haya hecho yo Pero es que tiene una pinta que hay por tarde ¡Está listo! Bueno, voy a coger papel film Y vamos a envolver El tenita Para esta noche Para dejarlo preparado Termino de hacer esta Le saco la fotito Y... Y poco más chicos Y no lo he visto, ¿no? No sé qué hora será Pero yo tengo un hambre ya He comido dos Y estoy que me subo con los paredes ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, esto tiene que tenerlo claro, que tiene leche, tiene huevo y no se puede dejar fuera del freezer. Bueno, pues poco más que contaros, menuda pintaca tienen y estos sí son espartanos, espartanos como la vida misma. Bueno gente, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, todo lo dicho, ¿no? Comida sana, comida para espartanos. Venga, hasta pronto. ¡Yepa, qué bueno!